Llega un sueño a mí En algún lugar, con un gran aplauso Aclamado me vi, alegría sin fin Había al yo llegar, una voz insiste Que yo pertenezco ahí Por mi senda iré, llegaré a mi meta Un día triunfaré, mío será el honor Cada paso a dar, más me acercará Buscaré pie por doquier, sin miedo y con valor Por mi senda voy, llegaré a mi meta Si lejana está, fuerte seré yo Nada paso a dar, más me acercará Por cualquier lugar iré, sin miedo y con valor Mi enviaré a mi meta Mi enviaré a mi meta La torre a mi meta Llega un sueño a mí Gracias por ver el video.